Pues muy buenas tardes, ¿qué tal a todos nuestros amigos, colegas que nos acompañan en esta transmisión en redes sociales? Mi nombre es David Eduardo Vázquez Salguero, soy el presidente del Colegio de San Luis y me acompañan varias personas en esta ocasión para celebrar el conversatorio Camino Real de Tierra Adentro, singularidades de un bien cultural. Doy la bienvenida al doctor Eduardo Saucedo, director del Museo Regional Potosino. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, David. Me da mucho gusto saludarlos, con mucho gusto en realidad de poder estar aquí, de poder compartir nuevamente y darle continuidad a este programa académico asociado a la Plataforma Interactiva y a la Exposición México en el Patrimonio Mundial, donde seguimos a través de la experiencia y los conocimientos de distintos especialistas, abordando bienes de muy diversa índole, que plantean también muy diversos tipos de problemáticas y bueno, la sesión de hoy sin duda que se pinta por de más interesante. Muy contento también, David, por tener a este conjunto de especialistas que de forma muy amable aceptaron participar con nosotros. En realidad es una oportunidad muy especial y también muy contento, David, por poder estar celebrando también en este marco de este evento y de este proyecto, pues conmemorar los 25 años del Colegio de San Luis, que es una ocasión también muy especial para nosotros. Entonces, a nombre del Museo Regional Potosino del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de nuestros colegas aquí que nos acompañan desde Chihuahua, desde Durango, desde Teja, desde Aguascalientes y desde luego desde San Luis Potosí, pues muchas felicidades al colegio, muchas gracias a nuestros compañeros que aceptaron participar en el conversatorio y pues muchas gracias también a la gente que sigue este programa académico. Ya vamos un poco más allá de la mitad de la jornada y nos quedan todavía muchas cosas por venir, David. Entonces, muchas gracias y bueno, pues yo invitaría a eso, a que escucháramos también lo que nos tienen que decir nuestros invitados. Muchas gracias, David. No, al contrario, mil gracias también por la felicitación para el colegio. En efecto, estamos celebrando 25 años de fundación. Y bueno, también queremos invitarles a quienes nos están escuchando a que en algún momento visiten la página patrimoniumundial.colsan.edu.mx, las vamos a dejar en los comentarios en redes, para que conozcan un poquito de qué se trata esta plataforma. Justo se trata de un espacio donde tratamos de reunir los bienes que se han declarado como patrimonio mundial de la humanidad, pero mexicanos. Y hemos reflexionado de que precisamente nos falta una buena sesión fotográfica. Yo creo que vamos a planificar una serie de exposiciones en relación al camino real. E iniciamos este año, este trabajo conjunto que llevamos con el Museo Regional, pues comenzó el año pasado. Y comenzamos este año 2022 con este primer conversatorio. Es el primero de varios que vamos a estar haciendo en relación a los bienes culturales. También tenemos un espacio para estados invitados. Si tienen propuestas para sugerirnos alguna exposición fotográfica, digital, para algún estado que interese, digamos, figurar en esta plataforma, con mucho gusto. Recibimos sus propuestas. Y mientras tanto, pues bueno, en un momento voy a ceder la palabra a Óscar Hinojosa, quien es nuestro moderador, va a fungir como moderador. Él tiene conocimientos sobre camino real en general, sobre el patrimonio cultural en el estado de San Luis Potosí, en la región. Entonces, muchísimas gracias, Óscar, que vas a estar moderando. A ti también te vamos a dejar la tarea de presentar a nuestros participantes, a quienes les agradezco tu presencia. Jorge Carrera de Chihuahua, Antonio Reyes de Durango, Alborrego de Texas y Rogelio Guerra de Aguascalientes. Y bueno, Óscar, pues te dejamos a ti la moderación en adelante para llevar adelante este conversatorio. Gracias, gracias, David. Yo creo que la presentación ya la hizo, ya la hizo David. Ahora, el leer el currículum de cada uno de ustedes, pues son currículums. Entonces, no sé si David se pueda agregar posteriormente al video que se está haciendo o que se está registrando en este momento, o si realmente hay que hacer la presentación y el currículum de cada uno de los integrantes o de los personajes tan importantes que nos acompañan en este primer conversatorio. Yo espero alguna indicación también de parte tuya, pero en cuestión de premura del tiempo y demás, a mí me gustaría entrar de lleno en lo que viene siendo los cuatro ejes que están propuestos para su desarrollo, puesto que probablemente a la vez, y perdón por la remomancia, nos lleve el mayor tiempo y dedicarle más a esta inquietud de las experiencias de cada uno de los personajes que nos acompañan, y agregar el currículum dentro del video que espero se pueda publicar o espero también que nos puedan hacer llegar a cada uno de nosotros. No sé, este... Sí, Oscar, adelante. Tú tienes la moderación en este momento, así es de que podemos completar las semblanzas precisamente a la hora de que editemos este conversatorio y lo pongamos en nuestro canal de YouTube fácil. Pero adelante, tú tienes ahorita la autoridad. Sí, te agradezco mucho, David, pero también lo quiero poner un comentario de qué opina cada uno de las personas, de los doctores que nos están haciendo favor de acompañarlos. ¿Entramos en materia o hacemos una presentación de cada uno de ustedes? Adelante, vámonos. Pues vamos. Muy bien, este Antonio Reyes, pues vámonos de lleno como ustedes lo manejan, ustedes son quienes mandan. Simplemente yo soy una persona más aquí, un instrumento, un medio para poder moderar, entre comillas, y créanme que con gran respeto a cada una de las celebridades que nos hacen favor de acompañarlos. Vuelvo desde libridades porque son personajes ya reconocidos a nivel nacional e internacional. Bien, pues no sé si empezaríamos con el primer tema o el primer eje propuesto por el Colegio de San Luis y sobre todo por lo que viene siendo el Museo Regional, relacionado a las singularidades del camino real de tierra adentro como un bien integrado por muchos y muy diversos bienes históricos y culturales. No sé a alguno de ustedes que le gustaría iniciar este eje temático, este eje a desarrollar, este eje que realmente viene siendo el par de aguas, así lo siento yo, de todo lo que podríamos y podremos investigar posteriormente. Adelante, maestro. Adelante, maestro Antonio Reyes. Pues muy agradecido, muy buenas tardes. Mis felicitaciones y agradecimiento al Colegio de San Luis y al Museo Regional Potosino. Y gracias por sus palabras, doctor Oscar. Pues bueno, yo creo que para comenzar este conversatorio y dar materia de qué dialogar entre nosotros, que sería sin duda lo más interesante, más allá de pretender hacer una exposición, yo creo que lo que es fundamental para que nuestra audiencia comprenda por qué el itinerario cultural del camino real de tierra adentro está integrado por elementos de tan diversa índole, es justamente entender la categoría de itinerario cultural bajo la cual se encuentra inscrita como Patrimonio Mundial y reconocida por la UNESCO. La UNESCO tiene diferentes, tiene cerca de una veintena de categorías para hacer el reconocimiento de patrimonio mundial, y justamente la de itinerario cultural es una que permite justamente aglomerar elementos de diversa índole dadas las características complejas del elemento en cuestión. Ahora bien, hablando del camino real de tierra adentro, pues para cumplir con estos atributos o estas características que reconoce la UNESCO, pues es importante destacar que se trata de espacios o de caminos, de rutas de comunicación, en este caso es una ruta de comunicación terrestre, pero que trasciende más allá del mero trayecto que en este caso iría de la Ciudad de México hasta Santa Fe, hasta Santa Fe, Nuevo México, en los Estados Unidos, sino que se trata justamente de una ruta o de un espacio que permitió y permite la interacción de grupos humanos, la interacción de personas, el intercambio de bienes, el intercambio de ideas, de conocimientos, de valores, que permiten que a su vez se genere una, digamos que una tercera cosa, una cosa nueva, que puede ser una identidad cultural particular, ¿no? O una dinámica económica, podría ser, una dinámica social, cultural, económica dentro de este espacio. En ese sentido, es pues que como testimonio de esta interacción social, pues se generaron justamente bienes que hoy en día consideramos patrimonio que quedan inscritos dentro de esta gran categoría. Entonces hablamos pues de ciudades hoy en día, de poblaciones, de precismos, de centros mineros, de haciendas, incluso de elementos del paisaje y sitios arqueológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos justamente aportaron algo a esta dinámica regional, a esta dinámica regional que es hoy en día es transnacional y que sin duda alguna, pues, en ella podemos identificar elementos identitarios que les son particulares, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que tendríamos que tener en mente para comprender por qué justamente se integraron elementos de tan diversa índole. Perfecto. ¿Alguien más que te, por favor, pueda tomar la palabra sobre este mismo eje temático? Si gustan, yo aporto comentario. Estamos conversando, pues, sin duda, al participar en este espacio, agradeciendo a David, a Oscar, la invitación, conociendo el esfuerzo del colegio y el museo. Y, al lugar de, sobre el camino real, fue una... ...pronta, un asunto que empezó a generarse a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, años antes, hubo un esfuerzo por intentar identificar un elemento de patrimonio, de cultura común entre los Estados Unidos y México. Y creo que esto detonó un proceso muy importante de debate, de identificación, de acercamiento a lo que hoy conocemos como esta ruta comercial, ruta de la plata, que terminó por convertirse en una ruta cultural, una ruta histórica, que en términos de alegoría pudiéramos decir que los hijos del camino real no nos dimos cuenta de esa paternidad o esa maternidad hasta que entró este debate. El asunto de concepto, la categoría de camino real fue anidando a partir de una labor más bien de arriba hacia abajo. No realmente existió, como es el caso del hecho de la Revolución Mexicana en el norte de México, de la presencia del cuarismo, con una fuerza popular, social, identitaria. Aquí, al menos en Chihuahua, no fue ese el caso. Y resulta que estos hijos del camino real, finalmente empezamos a tratar de identificar lo que algunos mandaban señales y donde, sin duda alguna, comenzó una tarea muy importante de documentación de estos bienes. Y bueno, estos bienes son tan diversos, como lo decía Antonio, que va desde evidencias de enlatados, evidencias que están en la gastronomía, en los monumentos históricos, en pinturas, en elementos de tecnología, que están en los procesos desde el nato, la llegada de nuevos cultivos, el surgimiento de prácticas religiosas, el castellano, en fin, un montón de cosas muy valiosas heredadas de la educación, que al menos nos advierte del surgimiento de un hecho histórico mezquizo que fue constituyendo una serie de poblados, de comunidades, ranchos, haciendas, presidios, pueblos pequeños, villas, y que hoy somos el resultado de ese proceso de herencia. La reflexión que yo hago para cerrar esta primera intervención es que, sin duda, la academia, esta labor de investigación, de historiadores, antropólogos, gestores culturales, llevó a lograr una dimensión de lo que realmente significa el camino real. Realmente hay una gran cantidad de estos bienes, pero desafortunadamente no fue en un proceso de apropiación social, y de esto hablaremos más adelante. Y por otro lado, también creo, y ahí lo dejo para la reflexión, el camino real lo empezamos a trabajar de manera fragmentada. Esta teorización que hace, que se hace del patrimonio material, inmaterial, lejos de mostrar un camino real articulado, único, rico, donde lo material y inmaterial realmente es un asunto de metodología explicativa y no de la realidad cotidiana, creo que ha afectado para separar lo que la realidad mantiene junto y donde esa realidad articulada es donde mayor riqueza nos proporciona a los hijos del camino real. Gracias. Agradezco mucho tu participación, Jorge. Adelante, no sé quién continúe por ahí. Ya veo por ahí a alguien en especial, no sé, Rogelio, doctor Alborrego, o los personajes que nos faltan de participación. Adelante, Al. Ok. Pues, sí, gracias por, le agradezco mucho la oportunidad de participar. Yo miro el camino muy diferente, como acá en Estados Unidos, pues no, el camino no es algo que se levanta la gente el cuello por decir estoy en el camino real. Aquí sí es una vereda, un camino nacional y pues no lo miran como yo lo miro y como muchos lo miran. Tanto beneficio que tiene el camino, si miras lo que quieras aquí en el lado americano, puedes ver que sin el camino, pues, sigamos siendo pura tierra. Pero ya lo que se ha hecho aquí, después de que se abrió el camino real, no solamente para la población, pero para los nativos, ha sido algo afuera de, no sé cómo se dice en español, Comprehension. Casi suena igual, yo digo, pero sí, es algo que nosotros aquí, yo y muchos de que ya están en la misma zona que yo, miramos que no más piensa si no hubiera pasado el camino real por aquí. Todos los bienes que nos ha dejado y que siguen todavía a día hoy, que ni realizamos que existen, comienzan a salir. Y muchas cosas desde, pues claro, las tradiciones y todo eso también, pero los bienes que están. Una de las cosas más mayores que se acaba de descubrir en los últimos años fue la investigación de las abejas aquí en nuestra área. Hay muchas abejas. Yo pensaba que solo eran tres especias y parece que salieron arriba de 150 especias de abejas aquí en nuestra área. Aquí solo en lo que es San Elisario. Ejas. Y esas abejas, los estudiantes que vinieron, tuvieron que venir de Alabama a hacer el estudio porque aquí no se les prende el foco. Y vinieron, hicieron la investigación y se encontraron abejas que son de Nueva Zinlandia, New Zealand. ¿Cómo se dice? Nueva Zinlandia. Sí, es eso. Viene de allá y esa miel que hacen esas abejas allá en New Zealand es para las quemadas. Vale como 85 dólares la onza y la usan para que crea la piel muy rápido. Cuando hicieron la investigación y nos dijeron de eso, pues todos San Elisario andaban buscando abejas a ver si las echaban a volar. Pero como dijeron las investigadoras, pues es que las plantas de que antes estas abejas podían generar ese tipo de miel, pues ya no existen aquí. Y no sabían por qué ya no existe y pues muy simple la respuesta. Es que ya no está el camino real operando como estaba antes. Y por el camino real mismo llegaron las abejas aquí, ya lo hemos declarado aquí en nuestra área a vereda de las abejas del camino real de tierra adentro. Lo hicimos ya porque ya sabemos que por eso llegaron las abejas y siguen. Hasta las abejas de Nueva New Zealand hacen miel normal. Todas esas cosas son las cosas que yo y varios otros miramos que son las cosas que ya no vemos o que ya no ve. Que el público en general no lo ve porque no está en el radar, como digo yo. Gracias. Al contrario, muy amable. Bueno, nos falta Roselio Guerra por ahí, su participación que nos gustaría mucho poder escuchar. Muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, gracias por esta invitación al conversatorio Camino Real de Tierra Adentro, singularidades de un bien cultural. por supuesto, gracias al Colegio de San Luis, a David Eduardo Vázquez, subdirector, al Museo Regional Portocino, a subdirector Eduardo Rubén Saucedo. Saludo con mucho gusto a Jorge Carrera de Chihuahua, Antonio Reyes de Durango, Alborrego, Texas, y a nuestro moderador, Oscar Hinojosa. Un servidor, Rogelio Guerra Espinoza, yo soy profesor, fundamentalmente y originalmente, de educación primaria, pero muy aficionado al estudio de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial. Y, bueno, pues, como siempre, muy, muy, este, muy aficionado a estudiar, particularmente, lo relacionado al camino real de Tierra Adentro, también llamado Camino a Santa Fe, o que también se le llamó Ruta de la Plata, y que se tiene considerado como una ruta comercial de dos mil quinientos sesenta kilómetros de longitud, desde la ciudad, desde la, desde el mismísimo Plaza Santo Domingo, creo, del DF hasta Santa Fe, este, pero, bueno, pues, yo creo que es bastante aproximada la, 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 la cantidad de kilómetros, el kilometraje, porque, pues, son tantas, tanto los ramales y, tanto los caminos, que es muy difícil, pues, este, pienso yo, medirlo. Yo quisiera comentar al respecto, primero y antes que nada, pues, que este menitado Camino de la Plata, o Camino a Santa Fe, o Camino Real de Tierra Adentro, yo quisiera comentar que se instituyó, se fue formando, se fue forjando, se fue construyendo y constituyendo sobre la base de los caminos que de por sí ya existían, que de por sí ya tenían aquí los habitantes previo a la llegada de, de los colonizadores a esta parte norte de, de nuestro país. Ya sabemos que se instituye, pues, para ser utilizado entre los siglos dieciséis y diecinueve, sobre todo para transportar la plata, ¿verdad? Y sobre todo de las minas de Zacatecas, Guanajuato, San Luis, también la ruta del Mercurio, ¿verdad? Que se le llamó. Y, y bueno, sí, pero, pero la cuestión es cómo se va constituyendo en un, en un espacio que va estableciendo vínculos sociales, culturales, religiosos, entre todas nuestras culturas, este, autóctonas, y la cultura hispánica y cómo esto va generando la formación de pueblos y cómo va generando la formación de, de, de un sincretismo cultural, este, tan, tan bizarro, tan aguerrido que, que como dijo hace un ratito, este, creo que fue Jorge Carrera, pues, nosotros venimos siendo hijos del camino real de Tierra Adentro, y, y entonces cómo, cómo se fue, cómo se fueron creando los pueblos, los poblados y las ciudades, fundamentalmente por la necesidad que se tenía de, de, de guarecerse ante los ataques, porque no hay que olvidar que a partir de que se inicia esta colonización hacia la parte norte de nuestro país, y, y que llega, como bien sabemos, hasta Santa Fe, pues, se inicia también una, una guerra, una guerra muy cruenta que dura más de 50 años y, y que fue una guerra de, de, de conquista, pero también de resistencia de la, de, de, de los grupos indígenas que habitaban estas tierras, nombrados genéricamente como chichimecas. Aquí en, en Aguascalientes, eh, parte de, de Zacatecas se libró, como ustedes bien lo saben, la lamentada guerra del Mistón y, finalmente, fue una guerra de exterminio porque los chichimecas habitantes de esta región, pues, finalmente, nunca se, nunca se rindieron hasta que fueron exterminados. Luego, ya después, pues, se trajeron indios, eh, pobladores de paz, eh, tengo entendido que de Tlaxcala, entre, de otros lugares, pues, para habitar aquí y para, este, convencer a los chichimecas, aguerridos, guerreros, eh, de que ya no pelearan, de que se podía convivir, en fin. Y es así, precisamente, como nace, eh, Aguascalientes, como un, un, un sitio, un lugar que hacía falta tener, como ustedes saben, pues, aquí era necesario pasar por este rumbo, porque la Nueva Galicia que estaba establecida en lo que ahora es Guadalajara, necesitaba, este, venir a Zacatecas. y entonces, pues, aquí hacía falta establecer, eh, un, un lugar de descanso, un lugar de, un lugar seguro, y es así como en 1575, se funda esta nuestra villa, de Nuestra Señora de la Asunción, de las Aguascalientes, este, como un lugar importante, el camino entre Zacatecas, y, y la Nueva Galicia. De tal modo, pues, que, este, mmm, pues, así es como van surgiendo los diferentes pueblos, y cómo se van formando, y se van forjando los diferentes ramales, aunque, este, fíjense ustedes, eh, un dato, creo que es interesante, esto se funda el 22 de octubre de 1575, fíjense ustedes, nueve años después, en 1584, sólo había aquí, en este sitio, 16 soldados, un caudillo, y dos vecinos, y era todo lo que existía, es decir, llegó un momento en que estuvo a punto de, eh, apagarse, y nos hubiéramos quedado sin Aguascalientes. Pero algo también que quiero yo comentar, es que antes, incluso de la fundación de Aguascalientes, esta, nuestra ciudad capital del estado, eh, ya, ya se había fundado Real de Asientos, de los Ibarra, lo fundó Francisco y Diego de Ibarra, lo fundaron, en 1548, es decir, 27 años antes, de fundarse la capital, de, de Aguascalientes, y es que Asientos, bueno, pues fue un sitio, eh, minero, y hasta la fecha, sigue siendo explotado, en sus recursos mineros, eh, hay muchas minas que todavía están activas, y que ahora las están explotando a cielo abierto, y bueno, pues, hasta qué punto este camino se ha metido en nuestro imaginario colectivo, hasta qué punto forma parte de manera consciente de nuestro patrimonio, de nuestros rasgos identitarios, porque como decía Alborrego, hasta qué punto la gente tenemos conciencia de ser hijos de este camino real de tierra adentro, decía Alborrego, pues aquí yo no veo que la gente, y vaya que en ese tramo parece que está casi intacto, ¿verdad? el tramo, y dice, yo no veo que se levanten el cuello, es decir, que se sientan orgullosos de ser parte, de estar viviendo, de que sus poblados formen parte de este camino real, y bueno, pues aquí, junto con un grupo de amigos, y también aficionados, hemos, hemos andado en los pueblitos, buscando, los vestigios del empedrado del camino real de tierra adentro, y nosotros vemos que en los pobladitos, en las poblaciones, ahorita les menciono algunos nombres de algunos lugares, están muy contentos, felices, platican, les da gusto que vaya uno a preguntar, en fin, pero en general, la sociedad no veo yo, que tengan mucho interés en saber al respecto, mucho menos que las autoridades tengan, este, la disposición de apoyar, para que se rehaga, para que se reanime, para que se resalte, pues, este, este rasgo importante de nuestro patrimonio cultural, llamado camino real de tierra adentro. Bien, agradezco mucho, mucho, mucho tu participación, eh, entonces, algo, algo muy interesante, eh, todos estamos coincidiendo en algo importantísimo, eh, la formación, de pueblos, yo lo comentaba, eh, antes de iniciar la sesión con ustedes, eh, todos los aspectos socioculturales, económicos, políticos, que se dieron a través de, pero estamos hablando de, de la, antes, desde la llegada de los, de los peninsulares, y la reutilización de ellos, por eso fue tan fácil, eh, poder penetrar al territorio, o territorio mexicano, eh, eh, por esos caminos que ya existían, por parte de los naturales de los lugares. Yo creo que la arquitectura que se ha formado dentro de, o ha originado en cada uno de estos lugares tan importantes de estas ciudades, es única en su género, es única en cuestión de su expresión arquitectónica, es una única en cuestión también, y vamos a comentarlo así, porque ya, ya, lo acaba de mencionar, eh, Rogelio Guerra, con relación a lo que, a lo que, eh, a las actividades, o por qué se fundaron los caminos, o qué fue lo que motivaron a través de ellos, ¿sí? Como parte esencial de la estructuración del territorio. Si nos vamos hacia el Bajío en sus caminos, o en sus bifurcaciones de estos, de este camino tan importante que es, eh, el camino de la plata, pues encontramos en el Bajío cómo se fueron, eh, creándose estos grandes asentamientos dedicados a la, de la agricultura, que permitieron el sustento de estos asentamientos, ¿sí? Yo creo que lo, lo, lo acaban de, de mencionar. Es interesante, no sé si, si hay que hacer algún comentario antes de pasar al segundo punto. Sí, adelante, por favor, Antonio, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Oscar. Pues mira, eh, los compañeros han aportado una serie de elementos muy interesantes, muy importantes, en los que considero que vale la pena abundar. Eh, se preguntaba al inicio de la, la singularidad de este bien integrado por una diversidad de, de bienes históricos y culturales, pero yo agregaría a la pregunta o al tema, el hecho de que también se integran por lo menos tres, eh, lógicas, eh, distintas de construir el camino, eh, yo ahorita las, las distinguiría de la siguiente forma. En, en un primer caso tenemos el hecho histórico, eh, que dio lugar a este, a esta génesis, digamos, del camino. Por otro lado, tenemos cómo se vive el camino, eh, de a pie, en cada pueblo, por la gente, que es un poco lo que, lo que estamos tratando. Y el, y una tercera, que es la lógica institucional, en este caso, que deriva de la UNESCO. Y lo, lo apuntaba muy bien, eh, Jorge Carrera, cuando decía, que es una categoría que se impuso de arriba hacia abajo. Y, buena parte del reto que tenemos, eh, las personas que estamos involucrados, sobre todo en la gestión del, del camino real, es en la integración de estos tres elementos. Porque efectivamente, como afirma nuestro estimado Alborrego, o sea, mucha gente que viven en estos lugares, del camino real, no se levantan y dicen, estoy en el camino real, y qué orgulloso me siento, ¿no? Y eso no quiere decir que no estén ahí. Pero es una tarea, que justamente los gestores tenemos, eh, pendiente, y, y además es una tarea complejísima, ¿sí? Porque, hay que decirlo, con toda claridad, eh, si bien la UNESCO, y la declaratoria, nos ofrece un abanico de oportunidades, también es cierto, que este tipo de instrumentos, se generan en un escritorio, en una oficina, pues no sé si en Nueva York, o en, o en donde, que muchas veces no sigue los sentidos, eh, de la sociedad en los espacios locales, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado que este asunto de las abejas, fuera tan trascendente, por ejemplo, ¿no? Si a quién se iba a imaginar que esto era tan trascendente, en el camino real, bueno, tenemos que escuchar justamente a las personas que viven cotidianamente estos lugares, ¿no? y no tenemos que perder de vista, esto nunca lo debemos de perder de vista, o sea, tenemos el ex histórico, que es un hecho susceptible de ser estudiado, y de seguirse mejorando su conocimiento, tenemos a la gente de a pie, y tenemos las categorías institucionales, y nosotros tenemos el reto de hacer de alguna forma que se articulen, porque si no conseguimos esta articulación, nunca podremos llegar al cometido que fue la declaratoria, y es el hecho de que la gente disfrute y goce de este bien cultural majestuoso, ¿no? Y otra cosa, para terminar esta intervención que me parece fundamental, y que puso Rogelio sobre la mesa, lo mencionó como de pasada, pero me parece a mí es fundamental, en nuestro afán por destacar el camino real, muchas veces hacemos una apología del camino real, pero yo creo que si queremos llegar a un verdadero reconocimiento de lo que es este itinerario cultural, también tenemos que reconocer la guerra de exterminio que se vivió a lo largo del camino real, y que fue la aniquilación de una gran cantidad de poblaciones indígenas locales, a las cuales, no el rey de España, pero muchos les debemos una disculpa, y entonces yo creo que de manera conjunta, al enarbolar lo maravilloso de este camino real, también tenemos que reconocer a los caídos, y es una tarea que tenemos por mucho más pendiente que todo lo demás. Agradezco mucho tu participación, Antonio, yo creo que esta aclaración nos lleva a crear más conciencia, de que ya no se debe de estudiar el camino real, como lo mencionaron, de manera seccionada, sino realmente debemos de ya pensar, en que es un solo camino, y no partirlo en parte, perdón por la remunbancia, no estudiarlo en parte, sino estudiarlo realmente como un hecho tan importante, que une a todo México, que a través de él nos va a permitir toda la estructura de territorio. Bien, agradezco a alguien más que quiera hacer algún comentario sobre este primer punto. Bien, si no es así, vamos a pasar al segundo eje, que viene siendo el camino real de tierra adentro, como una ruta viva que une y propicia el diálogo entre el pasado, el presente y la sociedad civil que lo vive día a día. Adelante, no sé quién desee tomar o iniciar con este segundo eje temático. Si gustan, doy mi punto de vista. En estas visiones, como lo menciona Toño, sobre el camino real, yo me encontré desde el extremo que algún colega decía es que estudiar hoy lo que se dice camino real, eso ya no es camino real, o sea que el camino real quedó una vez conformada la República Mexicana y terminado el virreinato. Para mí fue muy muy demotivante a la reflexión porque me hizo junto con el grupo de trabajo con el que nos desempeñamos, realmente profundizar sobre lo que queremos del camino real. Otra reflexión que nos llevó para ver el camino real como algo vivo, un puente entre el pasado y el presente, es esto de que la UNESCO a los chihuahuenses nos dejó fuera del camino real, dejó una inscripción fuera, elementos del camino real, pero el camino real como hecho histórico ahí está y no necesitamos de reconocimientos institucionales para tener las evidencias de miles de los muebles y muebles, tradiciones, costumbres y todos los hijos del camino real. En ese sentido, me parece muy afortunado esta reflexión, este eje sobre pasado y presente. En el 2014, aquí en Troina, Chihuahua, propusimos crear una metodología que le llamamos, hablemos del camino real de tierra adentro ayer y hoy, y el hablar era una experiencia de que los tres, cuatro investigadores o gente que conoce de tema de fotografía, historia, antropología, bienes muebles, arquitectura, debía de asistir a las comunidades de los diferentes municipios y construir grupos de trabajo para documentar parte de esa experiencia, la experiencia de acercamiento a ese patrimonio, la lista de edificios, hacer pequeñas cápsulas, fotografía, recuperar fotografía antigua, actualizar los bienes. Este, esta es la portada del cuaderno donde tiene la metodología y los resultados del primer trabajo. Aquí están otro cuaderno que está en esa serie. Hablar del camino real, entonces, era ponerlo en términos horizontales, no hacer esta diferencia entre expertos y el ciudadano interesado, común y corriente, de las localidades y municipios que están en esa ruta del camino real. De esta manera, pues se logró un acercamiento con doce, trece de estos municipios en lo largo de cinco años, se logró un retomar este esfuerzo, esta dinámica a nivel local, y lo que nos dimos cuenta es que efectivamente el camino real nos unía, nos articulaba en términos municipales y tenía un gran potencial con dieciséis municipios del estado. Pero también empezamos a asistir a coloquios en San Luis, a la Ciudad de México, la región centro-norte del país. Vimos que teníamos mucho más coincidencias en gastronomía, en religiosidad, en fin. Todo esto, incluso, fue donde yo tuve la oportunidad de conocer a Alborrego, y desde hace seis años hicimos ahora sí que un esfuerzo por coincidir, y desde entonces estamos trabajando en procesos de investigación, de declaratorias, de impulso a teatro comunitario, y desde luego a la realización de encuentros binacionales, donde el camino real es el punto de encuentro, justamente. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que continuamos con algunos de otra persona. Muchas gracias. Jorge, ¿quién desea continuar, por favor? Pues si nadie se apunta yo, pero me gustaría escuchar a los compañeros, no sé, para no monopolizar aquí el micrófono. Adelante, Antonio, adelante, Antonio. Adelante, Antonio, aviéntate, por favor. No, pues es un gusto, porque de verdad el camino real en términos humanos nos ha unido bastante, pues sobre todo los estados del norte y del sur de los Estados Unidos, y gracias a este tema hemos tenido una buena convivencia en términos académicos y en términos de eventos comunitarios con Chihuahua, con Zacatecas, sobre todo, aquí en el caso de Durango. Y esto me trae a que también el hecho de que a niveles locales hemos vivido esta experiencia de formas distintas. El ejemplo que nos presenta Jorge Carrera, que me parece muy destacado y que verdaderamente deberíamos de emular en varias de las entidades, pues es una forma de esta aproximación entre el pasado y el presente. A mí en Durango, sobre todo como investigador, algo que me tocó ver de forma muy cercana, que es muy destacado, es justamente lo que tiene que ver con las peregrinaciones a lugares importantísimos de culto, y que más allá del hecho religioso, es de destacar porque de verdad que son lugares que atraen personas de lugares muy remotos en la entidad, y que siguen moviendo bienes, siguen moviendo ideas, siguen moviendo gastronomía, siguen moviendo un montón de elementos que justamente escapan muchas veces a estas formas de reconocer el patrimonio. Podría la pena destacar la peregrinación del señor de Mapimí, que durante un par de siglos ha movido gente desde varios rincones de la entidad, la peregrinación al señor del tizonazo, que es muy interesante porque se encuentra en el camino real, pero es una peregrinación que cubrió importancia en el siglo XX. Entonces, cobra importancia en el siglo XX con elementos muy coloniales. Entonces, ese es un ejemplo paradigmático de cómo el camino está vivo, más allá de, si terminó en el siglo XIX, su gestión histórica. Y pues, ¿qué decir del señor de Chimayó en Nuevo México? Entonces, estos son ejemplos muy vivos en los que las poblaciones locales se encuentran muy involucrados, y que me parece que todavía nos ofrecen elementos de cohesión social por reconocer, y que aunque no los reconozcamos, pues ahí están, y que son muchísimos, y que sin duda aportan mucho a lo que mencionaba en mi intervención anterior, que es justamente esta suerte de cohesión social a partir de elementos proporcionados por el propio camino real. Sin dejar, sin mencionar las gorditas, por supuesto. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien más, por favor? Alborrego, Jorge Carrera, no sé, alguno de los dos. Yo los perdí por un rato, no sé cuántos minutos duré afuera, no sé si era yo o todos o bien. Pero sí, algo de esto de que vive el camino, pues claro que sí, el camino está muy vivo, pero acá con nosotros, sigamos en lo mismo. Yo creo, no creo que es porque no existe nada del camino real, porque todo todavía está aquí, desde que pasó a Coronado en 1540, que hizo su expedición para este rumbo y habló de las siete ciudades de oro de Síbola, fue el que inició la idea de extenderse al norte de Zacatecas, bueno, de Santa Bárbara. Pero existe todavía hoy, ahí en, cerca de Española, Nuevo México, el camino, todos dicen que, pues, a Santa B, pero actualmente va hasta Oque o Wenge, que es arriba de Española, era San Juan de los Caballeros. Y ahí, cerca de Española, está el casino de Seven Cities of Gold, que es las siete ciudades de oro. Todavía vive, está ahí muy bien la historia del camino, hasta con mi gente. Pero, pues, nomás quería comentar eso, como Noji y todos los demás, pues, quería comentar eso, que sí vive el camino, y yo creo que, pues, ya muchos han oído mi plática de por qué no quieren el camino aquí, no quieren a Oñate y no quieren a los conquistadores. Ya les platiqué por qué los conquistadores, pues, no da esa palabra acá. Gracias. Gracias a ti, Albu. Vamos a continuar, por favor, con Rogelio, si es tan amable. Por favor, Aguascalientes, su participación. Sí, con todo gusto, claro que sí, muchas gracias. Este, también me gustaría comentar, bueno, es que casi todo mundo vemos al camino real de Tierra Adentro, casi siempre se le identifica y se le ubica, bueno, casi es el enfoque, y la perspectiva de todos o de la mayoría, de que es el camino a través del cual se traían las riquezas al DF para luego embarcarlas, y por lo tanto el nombre de Ruta de la Plata. Pero la cuestión es que ese mismo camino se convertía a la vez en un, en un, este, una ruta de traer mercancías del sur hacia el norte, y entonces se hacían unas auténticas caravanas enormes, con mercancías, cada seis meses se esperaba, este, con ansia allá en Santa Fe, Nuevo México, se esperaba la llegada de la caravana, y como en el camino, pues, por una parte se iban quedando gentes en los diferentes poblados, pero también se iban sumando gentes y mercancías, de tal modo que era, era, era una ruta comercial gigantesca, enorme. Luego, con respecto a lo que decíamos de, de que fue necesaria, por una parte, el exterminio de muchos, este, nativos, habitantes originarios de estas, de estas partes del norte, pero si no el exterminio, por lo menos un enfrentamiento constante, porque, de hecho, el esquema habitacional que se logró instaurar, porque así lo marcaba la necesidad de los que llegaban a establecerse, era el de colonias militares, de tal modo que tenían que fortificarse. Esa es una de las razones por las cuales era muy difícil que en el movimiento de la Revolución Mexicana, este, de 1910, llegaran a acuerdos profundos, la visión de Villa y toda la parte norte, que les digo, acostumbrados más bien a una forma de vida, como esta de colonias militares, y los surianos, el ejército del sur y Morelos, que eran más bien de tenencia comunitaria de la tierra, ellos luchaban porque, pues, se les regresaran sus tierras, en fin, y, y como que esa idea no prendía mucho en todos los norteños, que ellos más bien como que buscaban, pues, una pequeña propiedad, es decir, ellos querían ser rancheros, porque tenían una mentalidad distinta que se les fue desarrollando, conforme se fue desenvolviendo esta manera de vida, y de vivir, y de establecerse. De tal modo, pues, entonces, que era una ruta, no solo de la plata, sino que era una ruta comercial, tanto de ida como de regreso. Este, eso por una parte. Por otra, lo decía yo también, el sincretismo que provocó, aquí en Ojo Caliente, Zacatecas, cerca de Ojo Caliente, Zacatecas, hay un pueblito que se llama Tauceda de Mulatos, y parece ser que en una ocasión venía una caravana, en esta ocasión era del norte hacia el sur, venía la caravana llena de plata y cosas, y entonces los indígenas atacan a la caravana, logran vencer a los españoles y liberan a unos negros que traían de esclavos cargando, y los liberan, y los negros, pues, ¿qué iban a hacer? Se sintieron ya liberados, en realidad ya no tenían a sus amos, pues, se quedaron a vivir allí y establecieron un asentamiento humano que hasta la fecha se llama Sauceda de Mulatos, y la gente, algunos de los habitantes que aún están allí, descendientes de ellos, pues sí, por supuesto, tienen todavía los rasgos, así, mulatos. Este, y bueno, ese es un sitio que está entre Ojo Caliente y Tierra Blanca, que después se supone que seguía, de Tierra Blanca a Pinos, y luego ya de Pinos a Ojuelos, esa era un ramal del Camino Real. Otro era que después de de Guadalupe, Zacatecas Capital, ya sabemos que venía de Fresnillo y Sombrerete, pero después de Guadalupe, Zacatecas Capital, este se va a Trancoso, que todavía está este poblado, el Trancoso, y de allí, este, se venía rumbo a Ciénega Grande, y después de Ciénega Grande, a, a Cientos, a Cientos Aguascalientes. Luego ya de Asientos Aguascalientes, se interna por un lugar que se llama Los Campos, en donde ahorita confluyen Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes, pasando por un lado de La Montesa, mis saludos a la licenciada Georgina Díaz de León, este, que es experta en el asunto y además, pues, allí vive y conoce muy bien, y es donde se supone que estuvo el Fuerte de Bocas, y de allí al Fuerte de Ojuelos. Y bueno, pues, decía yo, cómo fue, no solamente una ruta de, de extraer riquezas y llevarlas hacia el sur, sino también de empuje civilizatorio, civilizador, colonizador hacia el norte. Muchísimas gracias, Rogelio. Aquí hubo un punto muy importante, creo que es, eh, eh, hay, hay que, hay que, hay que señalarlos, eh. Hemos hablado mucho de patrimonio material, pero del inmaterial, por ahí se mencionó, todo lo que, lo que, lo que le ha dado a la identidad a todas estas pequeñas comunidades o a estos asentamientos, a través de, de lo que se le ha llamado, por ahí, alguien mencionó lo de la comida, lo de la comida, pues, como un, un patrimonio inmaterial, y que acá, se ha originado ahora este, este gran estudio hacia los diferentes usos y costumbres, pero acaban de mencionar sobre lo que son los caminos, ¿sí? Creo que nos estamos enriqueciendo mucho con, con, con la visión que te, que tienen cada uno de ustedes al respecto. Bien, por premura del tiempo vamos a continuar. Vámonos al punto tres, si les parece bien, o alguien de ustedes quiere hacer todavía alguna reflexión respecto a este punto, o nos esperamos hasta las reflexiones finales. Mejor hasta, hasta el final. Ok, Jorge, entonces vamos a, vamos a continuar, por favor, con el tercer, eje, eje propuesto, que es el camino real, y los patrimonios locales que no cuentan con declaratoria, pero que son importantes para grupos y comunidades específicas, los estados y la sociedad nacional. Bien, ¿con quién empezamos, por favor? Pues definitivamente Chihuahua y Texas son los que tienen más que decirnos sobre este tema, sería muy interesante escucharlos. Gracias, Antonio. Chihuahua, empezamos, vámonos con Chihuahua, y vámonos con Jorge. Yo, yo, yo partiría justamente de un trabajo que venimos haciendo con Alcorrego. Miren, finalmente esta, no integración a la lista del itinerario por parte de los estados o la mayor parte del estado de Chihuahua, Texas y Nuevo México, sobre todo, nos ha puesto a reflexionar en términos de qué hacer y, y bueno, pues obviamente la aspiración que tenemos es estar dentro de una inscripción de la lista del patrimonio mundial, sin embargo, cada vez nos hemos convencido de que quizás el proceso debe ser de lo local a lo internacional o binacional. ¿Qué significa esto? Creo que nos hemos convencido a Alborrego y un servidor de que de esos, por ejemplo, en Chihuahua, de esos 16 municipios forman la herencia del camino real, hay que lograr que cada uno de estos gobiernos locales declaren su, su, el camino real como pata, como parte de su patrimonio y par, y luego de manera conjunta entre todos los 16 municipios con el acompañamiento del área de cultura, de la Secretaría de Cultura Estatal, el Centro INAH Chihuahua, amigos de Texas, hacer un planteamiento al ejecutivo del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque la ley de patrimonio estatal permite justamente estas declaratorias directas a nivel local mediante el acuerdo de cabildo o ayuntamiento y a nivel Estado es una facultad que tiene este, el gobernador. Esta imagen es cuando se declara patrimonio del municipio de Santa Bárbara. Fue muy, muy, este, interesante ver cómo el cabildo en su totalidad hace cuatro años votó a favor de esta declaratoria y meses después lo hizo el ayuntamiento de Valle de Zaragoza. Ahí lo que es valioso es la lista de los diez, doce elementos materiales e inmateriales o fundidos para no hacer estas diferencias que le dan fortaleza. Ahí hablamos específicamente del tipo de platillo en la gastronomía, que el pescado en Barbacón, en Julines, que esto en cada municipio. En particular, este, se hace un listado de los, de los monumentos muebles e inmuebles más valiosos, del archivo, si es que lo hay, de, este, tradiciones populares ligadas a expresiones de movimientos sociales, de ocupación territorial, del mundo prehispánico, todo esto es lo que justifica esta declaratoria municipal. Y bueno, creemos, creemos y aspiramos a que una vez que logremos a nivel Estado estas declaratorias, pudiéramos estar en condiciones de invitar a los actores correspondientes para hacer un planteamiento muy directo y muy soportado a el área de la UNESCO que revisa estas cuestiones. No sé, Al, si tú quisieras complementar en ese sentido. Sí, gracias, Jorge. Sí, y es algo que, como dice Jorge, ya nos vamos estudiando y haciendo en el lado mexicano, Jorge, se ha movido rápido. Acá todavía tengo que sacar pistola y convencerlos. No se crean, no se crean. No, acá actualmente ayer estuve junto con uno de los pueblos. Aquí, igual, Jorge, se me hace que van a ser como 18 municipios que se van a trabajar en este lado y ayer ya hablé con uno que queda en el camino porque hicimos estudio a ver si se podía hacer algo así de este lado de la frontera, el lado americano. Y sí, sí se puede lograr y ya actualmente uno de los municipios ya lo van a llevar al Cabildo para que voten si lo quieren hacer o no para que comiencen a trabajar para darme la lista de lo que tienen y todo eso y ahí lo llamamos. Pero también aquí se puede hacer a nivel de condado. Aquí hay condados en cada estado y también se puede hacer a nivel condado y luego fácil se puede hacer a nivel estatal. Estamos hablando del estado de Texas y el estado de Nuevo México. Aquí en Texas tenemos solamente como 45 millas de camino real que están de este lado de la frontera. Claramente antes éramos parte de Nuevo México. Por eso ahora como Texas nos quitó y nos hizo tejanos que no nos reconocen acá que estamos que existimos pero el camino sigue por aquí. Este trabajo es algo que estamos convencidos que se tiene que hacer para reconocerlo y para que se comienzan a levantar el cuello también. Algo perdón nada más comentarles si me lo permiten algo que ha ayudado mucho México y del otro lado de la frontera en Texas y Nuevo México es que San Elisario donde vive Alborrego y donde tiene en cabeza una sociedad a favor del patrimonio del camino real es que él es un promotor y un agente que ha provocado el hermanamiento entre ciudades del camino real. Les comentamos así rápido la semana pasada estuvimos en ocho municipios del centro sur de Chihuahua y los ocho ayuntamientos en pleno votaron a favor por el hermanamiento y este por seguramente sus declaratorias municipales en favor de constituir el camino real como parte de su patrimonio. esas acciones binacionales de intercambio pues son son resultados de este trabajo y de una búsqueda donde nosotros como no tenemos el centro institucional en la tercera vertiente que dice Antonio pues es una tarea que que más que burocratizarla debe de constituir en un motor comunitario de actores sociales para este generar finalmente la ubicación en el mapa mundial del patrimonio pues de este tramo que falta del camino real. Gracias. Gracias Jorge muy amable no sé si Rogelio guste participar en este punto o pasamos ahora sí a lo que vendría siendo la reflexión libre y personal sobre las experiencias y perspectivas en relación al camino real real de tierra adentro. A mí me gustaría todavía tocar algo del punto tres. Ok, adelante Antonio por favor. Gracias. Es que mira, me parece muy importante lo que están destacando tanto Jorge como Al porque ciertamente Durango en contraposición de Chihuahua Durango es el estado de la república que tiene más elementos de la declaratoria y Chihuahua es el que tiene menos pero a nosotros nos ha representado de verdad un universo muy difícil de atender sobre todo porque en la medida de que esta declaratoria como decía Jorge viene de arriba hacia abajo pues es una vamos a decirles una etiqueta que no está apropiada desde los territorios locales no ha tenido ese proceso de apropiación y eso complica en términos operativos la situación incluso así como se como vino de arriba para abajo pues se espera también que la gestión y que los recursos vengan de arriba hacia abajo entonces tampoco me parece que el peor de los universos en términos prácticos sea no estar dentro de la declaración declaratoria me parece que lo que están haciendo en Chihuahua y en Texas justamente genera desde la base una apropiación y una corresponsabilidad en términos municipales y estatales que es algo que nosotros tenemos por hacer pero con los elementos ya declarados y esto se se complejiza entonces pues es muy importante insistir justamente en en la diferencia de lo que es la lógica institucional y lo que es la lógica de a pie y la lógica comunitaria la verdad es que yo yo felicito a los colegas de Chihuahua y de Texas y yo creo que eso va a redundar probablemente en una mejor apropiación y sobre todo una corresponsabilidad más mejor fincada que la que estamos teniendo que construir nosotros que tenemos mayor número de elementos declarados somos muy afortunados ya están declarados pero ahora tenemos que construir sobre esa declaratoria bien te agradezco mucho Antonio muy 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 acertada tu observación yo creo que es lo que debemos de hacer que a pesar de que Chihuahua no está como declarado como patrimonio por la UNESCO está trabajando y eso es lo que le da más valor a a la participación sobre todo social en el rescate de sus bienes culturales patrimoniales bien a alguien más que quiera todavía redondear sobre este tercer punto y adelante por favor no se te escucha no vas a comentar gracias no vas a comentar sobre lo que dijo Antonio lo reconozco muy bien aquí en San Elisario ya el grupo la sociedad que tenemos del camino real ya hemos tenido cuatro conferencias en la ciudad de México cuatro dos en el antiguo colegio de San Ildefonso y dos en el centro de los estudios de la historia de México del camino real y nos han asistido los del centro histórico y los de la fundación del centro y es algo que nos hemos extendido hasta allá para para que para que miren que el camino está vivo acá en el norte y nadie hablaba del camino real cuando primero fuimos para allá yo sé que hay gente oyéndonos ahorita que estuvieron ahí en las primeras presentaciones y hace varios años pero yo creo y estábamos ya hablando con con Durango y con San Luis Potosí de antes de que pegó la pandemia hermanarnos de una vez y y sí ya ya lo comenzamos a mover y entró la pandemia y se paró todo pero yo creo que es un tema que se puede hacer muy fácil aquí en San Elisario dicen pues que San Elisario todo el tiempo dicen pues si San Elisario que que traen pero lo que pasó en San Elisario para nosotros en el norte es muy importante aquí fue en donde la expedición de Oñate que abrió el camino real de tierra adentro hizo la toma aquí fue en donde levantó la bandera española y tomó posesión de toda la tierra para nosotros nosotros dicemos aquí que aquí nació el sureste de Estados Unidos y por eso pensamos que es importante la hermandad con nosotros porque es la puerta a Estados Unidos también estamos somos el primer primera pueblo municipio en el en el camino en Estados Unidos estamos abiertos y yo creo que yo pienso que sí es buena buena idea y ya mueves el municipio tan grande como Durango y San Luis Potosí con un pueblito tan chiquito como San Elisario pero en el 2020 nos hermanamos con Ciudad Juárez que son 2.3 millones de gentes actualmente la directora de turismo de Ciudad Juárez fue con nosotros a los ocho municipios la semana pasada pero yo creo que eso puede ayudar también a abrir más ojos y y mete la comunidad comunidad para dentro del juego gracias gracias a ti yo creo que San Luis está creo que tanto por el colegio de San Luis como por la Secretaría de Cultura hay que continuar con con los trabajos anteriores que que ya había hecho por aquí la Secretaría de Cultura retomarlos reestructurarlos y tratarlos de hermandar sobre todo por cuestiones de 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 ya no estar tan estudiados en cuestión de por parte de secciones del camino real beneficio de ustedes realmente por ahí si pasa el camino real de la plata inconveniente de San Luis Potosí se le ha dado como camino de la plata como una bifurcación por las minas que se dan sobre todo en el cerro de San Pedro pero realmente así como tal no se ha podido constatar o sustentar o argumentar de una manera más eficaz y realmente fue el camino de la plata aunque hay por ahí ustedes lo conocen una serie de cartografías donde retoman a San Luis Potosí como una una ruta hacia hacia de Querétaro o hacia lo que es la ciudad de Zacatecas es importante yo creo que aquí estamos debemos de llegar a esto empezar a hacer gestiones y buscar con ello el reconocimiento de las autoridades pero en grupo podríamos lograrlo más fácilmente que de manera individual bien algo más que quieran agregar por favor porque yo me emociono y de repente no voy a soltar el micrófono eh o pasamos a ya al cuarto punto que son las reflexiones una reflexión libre y personal sobre sus experiencias y perspectivas en relación al camino real de tierra adentro nada más no se peleen dicen en mi pueblo ¿verdad? parece que se fue la señal a nuestro colega Oscar entonces voy a un poquito aquí a retomar precisamente para esta última parte ha sido muy interesante el conversatorio lo has escuchado muy bien Oscar ya estás de vuelta se te fue la señal parece que tienes el teléfono el micrófono silenciado ándale gracias en lo que retoma Oscar me parece muy importante esta última parte porque si es hay un conjunto de temas que han abordado y creo que si valdría la pena ir como visualizando un poquito el futuro hace poquito fue también el aniversario de las declaratorias en torno al camino real y valdría mucho la pena ir pensando en ese futuro que queremos construir también después de muchos cientos de años de que se instaura el camino real entonces pues aquí valdría mucho la pena escuchar sus reflexiones en estos contextos nuevos que hay también en el mundo en nuestro país en la relación binacional yo creo que estos contextos nuevos David al menos lo que hemos vivido nosotros en estos últimos tiempos es la necesidad de también romper el cerco del patrimonio en el trabajo del camino real pareciera que a veces se convirtió en el juguete de expertos o de especialistas y casi casi este no había manera de vulnerar esa visión porque finalmente el conocimiento de los documentos de los inventarios pues era un poco la manera en que en que defendía yo o se defendía la territorialidad y creo que esta situación afortunadamente la hemos ido superando y a mí me da mucho gusto coincidir esta tarde ya con tiempo atrás con con Antonio lo he hecho con muchos colegas de San Luis de Aguascalientes de Zacatecas con Alborrego y realmente esta visión territorialista del Estado por encima de la ruta creo que la hemos ido dejando atrás hoy realmente hablamos como hijos del camino real donde nos interesa de principio a fin donde es un encuentro binacional es un encuentro estatal un encuentro regional eso es lo una cuestión muy valiosa y que yo creo es el principal reto que tenemos de hacerlo valer y bueno en ese sentido creo que tenemos que trabajar con inteligencia quienes estamos en instituciones del patrimonio de la cultura para entender que solos no vamos a avanzar necesitamos a los actores del turismo del desarrollo económico necesitamos a quienes están planteando un desarrollo vital en otras condiciones porque solo este este paraguas tan grande es lo que va a permitir realmente que trascienda y que el camino real no sea un objeto de vitrina de museo sino se convierta en un asunto cotidiano de identidad y de fuerza porque finalmente sitio histórico que no se usa no perdura y no se manifiesta gracias una discúlpame que me quedé sin cámara perdónen que interrumpa me quedé sin cámara pero estoy observándolos a ustedes david discúlpame tengo tengo sonido más no tengo video por parte mía o sea yo si los puedo ver a ustedes pero desafortunadamente ustedes no me pueden ver pero estoy a sus órdenes aquí continuamos por favor adelante oscar seguimos si te agradezco mucho mira desafortunadamente si se me escucha si gracias david yo me uno a los comentarios que has hecho y que han hecho todos ustedes es muy importante lo que hemos lo que hemos platicado en este primer conversatorio en una formalidad académica pero si una formalidad de conocimientos esto nos va a conllevar a otras reuniones creo que tanto tú como yo aquí en san luis potosí estamos promoviendo esto yo lo tengo dentro de mis planes de trabajo ahorita dentro de la secretaria de cultura si es muy notorio y muy importante podernos hermandar continuar con lo anterior y presentarlo al nuevo gobierno aquí vamos a buscar las probabilidades de que realmente empecemos a rescatar gran parte de ese patrimonio que si se tiene por ahí ya inventariado y demás pero se han hecho todo nos falta hacer mucho de lo que son los planes de gestión creo que por ahí vamos y creo que debemos de retomar a través de diversas pláticas que ya convocará tanto el patrimonio a través de la secretaria de cultura como el colegio de san luis para seguir y continuar con estas investigaciones tan importantes y que nos sigan enseñando ustedes a través de sus experiencias los logros que se han llevado a cabo hasta la actualidad gracias si me escuchan estamos ya en la última recta Oscar entonces ya faltaría el resto de los colegas para que participen y tú sigue moderando ¿no? voy a intentarlo pero desafortunadamente te digo no sé si se me escuche entonces disculpen no tener imagen pero adelante vamos a la recta final por favor con lo que es continuar con las reflexiones libres y personales sobre las experiencias que ustedes han tenido ¿sí? y las perspectivas en relación al camino real pues bueno como dice no se felen Al adelante ok ándale pues pues para mí el camino real es algo muy importante es algo que ya como dijimos varias veces lo estamos trabajando por un rato ya tengo aquí en San Elisario tengo ocho años teniendo conferencias del camino real en donde traemos ponentes de todos lados han venido de Durango han venido de San Luis Potosí han venido de la Ciudad de México varios Jorge ha venido muchas veces yo creo todas las veces y es algo que seguimos moviéndole trayendo diferentes de Sonora también este José Luis Perea ha venido de ponente y los invito claro a todos si gustan y quieren venir aquí estamos este lo vamos a tener en septiembre la que sigue pero también otra otra cosa que hemos estado haciendo aquí es invitando a los indígenas a los nativos americanos a presentar a hablar de los de los de los tribus de ellos también aparte parece que sí se va a lograr este año que vamos a tener la conferencia en la reservación de los tibas de Isleta del Sur va a ser algo muy diferente esa es historia haciéndose ahí mismo espero que síganos moviéndonos juntos y creo que esa es la manera de mantener que viva el camino real ya ves que todos lo vivemos todos los días pero hay que la gente que sepan que también ellos son parte de esto tan grande gracias una disculpa grande perdí todo ahora sí imagen y no puedo no sé este me sacó completamente el teléfono de la reunión ustedes por favor discúlpenme ya estás de vuelta seguía Antonio sí muchas gracias pues para concluir de verdad que lo que está bien dicho está bien dicho no hay que corregirlo y yo creo que Jorge puso sobre la mesa tres puntos que en lugar de contravenir los voy a retomar romper el cerco del patrimonialismo el camino real es un lugar de encuentros regionales y binacional y solo no vamos a avanzar y me gustaría empezar por este último porque efectivamente en muchos foros de repente podemos tener visiones encontradas sobre qué es o cómo se debe de gestionar el camino real y en realidad debe de ser un punto de encuentro donde todas las miradas deben de ser posibles porque por un lado tenemos las lógicas institucionales que a final de cuentas bueno tenemos una responsabilidad ante la UNESCO hay que presentar informes tenemos los que trabajamos en el INA la responsabilidad de la preservación pero por otro lado y quiero seguir insistiendo en esto está el sentido que le puede dar la gente de a pie la gente que vive estos lugares que es la verdadera depositaria del patrimonio del camino real y que sin que de ninguna forma se le haya dicho que vive en el camino real lo que está preservado está preservado gracias a que esas poblaciones lo viven cotidianamente entonces yo creo que el por muy trillado que esté pero el reto que tenemos es justamente hacer pervivir estas diferentes posiciones y debemos de aprovecharlas todas porque pues en verdad que hay una oportunidad muy importante de que podamos lograr que conviva el turismo conviva la academia pero sobre todo que las poblaciones locales disfruten de los beneficios de que tengamos poder realizar estos proyectos si las poblaciones no disfrutan de los beneficios de que haya una declaratoria no sirve de nada yo aquí lo dejo muchísimas gracias no sé si alguien más desee continuar por lo visto David estoy perdiendo sonido estoy perdiendo imagen estoy perdiendo muchas muchos de los aspectos que desafortunadamente no me permiten llegar a ustedes pero yo si los observo pero si me gustaría que me ayudaras en esta parte final David porque no tengo imagen si claro Oscar no te preocupes perdón perdón si adelante perdón pues ya estábamos precisamente en las reflexiones finales nos faltaría Rogelio Rogelio no sé si tú quieras comentarnos algo muy importante conocer me gustaría conocer tu apunte digamos como alguien que se ha formado este o que ha conocido el camino real pues más como una como un interés personal que poco a poco va creciendo y que nos vayas refiriendo este la experiencia de vida no y que le que le dejas no a las personas que te rodean en este sentido y muchas gracias por la oportunidad pues me gustaría agregar a lo que ya han dicho muy en su lugar los compañeros de los retos y las perspectivas las prospectivas del camino real de tierra adentro y que sigue que es lo que sigue para mí es altamente esperanza es altamente esperanzador el ver que hay trabajadores hay expertos trabajadores del del INA que están ya interesados en promover este y en hacer su tarea en hacer lo que nos toca me da mucho gusto ver que el colegio de San Luis en su vigésimo quinto aniversario una de las actividades importantes es precisamente este conversatorio con este tema que el museo regional potosina en fin y todos estos este expertos ponentes del día de hoy a mí para mí es altamente esperanzador que bueno que estemos unificando esfuerzos y que cada quien haga lo que le toca en mi caso como como aficionado independiente a veces a veces noto que existe poco interés por parte de las autoridades y bueno pues como que también es parte de nuestro trabajo despertar ese interés promover que les interese y buscar la manera de que se promueva este en mi experiencia personal tuve tuvimos que suspender las idas al campus a in situ porque empezó a tornarse muy peligroso tuvimos algunos eventos en los que este de plano decidimos mejor ya no regresar al menos no pronto porque andar puebleando luego hasta eso resulta ya peligroso porque puede haber gente que no le cree a uno que uno anda de una manera legítima buscando el camino real de tierra adentro por otra parte fíjense ustedes les comento yo tengo un sitio en face en donde publico algunas cosas entre otras publiqué en una ocasión pues que ya estaban restaurando un puente un puente muy importante que tenemos aquí en aguascalientes que es conocido como el puente de san ignacio y pues tan importante que era la única pasada para cruzar el río san pedro viniendo de la nueva galicia rumbo a zacatecas y y bueno pues publiqué yo que había sido construido por los jesuitas y y y déjenme decirles recibí bastantes comentarios de algunos compañeros pues que son especialistas verdad entre otros nuestro muy querido colega eduardo comte este pero entre otros cristian medina y vicente agustín y me decían no 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 señor no no fue hecho por los jesuitas no diga usted eso de dónde sacó que fue hecho por los jesuitas entonces yo les decía que es información oficial es información que publicó el gobierno del estado y y entonces me decían sí pero ellos en qué se basan cuál es su fuente y les decía pues su fuente es alejandro basáñez loyola que ha escrito algunos algunas novelas históricas como este santana y el méxico perdido vallate y la revolución chichimeca la rebelión chichimeca juárez ante la iglesia y el imperio y me decían ellos no es que él es él es novelista y puede tomarse la libertad de decir algunas cosas aunque no sea este históricamente correcto y entonces ya pues metiéndonos más a investigar resulta que pues que efectivamente no no fue hecho por jesuitas este y resulta que tiene algunos este elementos eh que denotan y demuestran que no fue hecho por jesuitas entonces hay algunos textos como el del doctor Gutiérrez que se llama historia de la iglesia en aguascalientes y entonces de una manera más precisa ya narra pero de dónde y cómo salió eso pues es que ya hicieron el nuevo puente ya hicieron un puente porque hasta hace un año todavía era transitado por vehículos automotores y pues se estaba deteriorando mucho ahorita ya es un puente para vehículos automotores el nuevo y solamente quedó como peatonal y para hacer ese proyecto pues el gobierno del estado le pidió al archivo histórico del estado eh información y le dieron la primera información que tuvieron a la mano que fue esa y les aseguro que aquí en lo general casi todo mundo tiene esa esa versión además de que este se le llama el puente de la ex hacienda San Ignacio y resulta que nunca existió una hacienda llamada San Ignacio lo que había era una fábrica de textiles llamada San Ignacio pero más reciente en los inicios del siglo XX y desde entonces ya la fecha ya se le conoce como el puente San Ignacio pero antes era el puente de la villa o simplemente este el puente del río San Pedro entonces les decía como a veces incluso las mismas autoridades sin sin ánimo de confundir pero confunden afortunadamente tuve yo la oportunidad de hacer la aclaración ahí en el mismo sitio donde lo publiqué y y bueno pues allí quedó pero en el imaginario colectivo sigue siendo el puente del ex hacienda San Ignacio tenemos mucho trabajo pendiente mucho trabajo por hacer entre otro entre otros pues el de exigirle a las autoridades que pues que brinden más apoyo a quienes de manera legítima andamos buscando la manera de reivindicar como parte del de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial el camino real de tierra de muchas gracias Rogelio si alguien más desea continuar por favor dentro de las reflexiones tan importantes que nos están haciendo favor de de darnos y de informarnos adelante Jorge no no ya ya hicimos la opinión correspondiente gracias muy bien muchísimas gracias este Antonio Reyes no no también ya ya cerramos el comentario anterior bueno pues yo creo que no sé Jorge Carrera no sé si usted quiera algún comentario más y si no pues por mi parte agradecer y dejarlo ya esto en manos de la persona que nos convoca es el doctor David Eduardo Vázquez Salguero y director del Colsan adelante David para que se pueda cerrar la sesión y des algunas indicaciones y sobre todo cuándo será la próxima reunión que tengamos y muchas gracias Oscar no pues al contrario yo les les agradezco su participación que nos hayan acompañado que hayan respondido a la a la convocatoria para nosotros ha sido muy importante este escucharlos y sobre todo pues darle visibilidad así en un contexto amplio al a este camino real de tierra adentro han habido muchas mesas no a lo largo de los años han habido muchos coloquios encuentros este conferencias y demás lo y el hecho de que estemos aquí pues quiere decir que es un tema pues muy vigente muy vivo la idea es que esto lo podamos analizar que podamos repensar lo que nos están compartiendo ver de qué forma también podemos posicionar el camino real en esta plataforma que estamos diseñando ahí escuché por ejemplo cuando se habló de la parte de los bienes de los patrimonios que no están reconocidos oficialmente digamos pero que la la gente se los valora no y se los ha apropiado creo que es una buena oportunidad para para echar andar una este una primera exposición fotográfica integrar por ejemplo las experiencias que ustedes han manifestado de forma gráfica y así ir nutriendo esta idea de colocar el camino real en esta plataforma dedicarle ahí las aportaciones gráficas les estaremos invitando ya formalmente para que nos apoyen con algunas fotografías de gente que se haya dedicado a documentar gráficamente el camino real en toda esta variedad digamos que hemos conversado gastronomía prácticas culturales la infraestructura etcétera no este de tal manera que encontremos también otras formas de vivirlo no y de estar documentándolo y y mantenerlo vivo pues más bien yo les doy las gracias yo creo que ya con esto cerramos y concluimos también quiero agradecer a quienes nos acompañaron en esta ocasión por medio de de la transmisión en vivo esta grabación la vamos a recuperar la vamos a editar y la vamos a colocar en nuestro canal de youtube ya les estaremos avisando cuando esté por ahí cuando tengan oportunidad los invitamos a que conozcan esta página patrimonio mundial ahorita se las vamos a dejar en los comentarios este para que también la vayan explorando patrimoniumundial.colsan.edu.mx muchísimas gracias por acompañarnos y pues bueno con esto cerramos hasta luego de la